Dejamos el albergue de Güemes, vamos a empezar la etapa para llegar a Santander a primeras horas de la mañana. Vamos a ir verdeando la costa. La intensa actividad del albergue de Güemes ya se hace notar a primeras horas de la mañana. Los primeros cuatro kilómetros de la etapa transcurren por carreteras locales que compartimos con los peregrinos a pie. Esto es Galizano y ahora vamos a alazar con las playas. Las flechas nos introducen en la localidad de Galizano, en la que descubrimos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XVI y XVII en estilo gótico. En el exterior destaca su torre campanario concluida en forma piramidal y su portada con arco de medio punto sostenido por columnas dóricas. En la parte superior hay una hornacina con la imagen de la Virgen. Y dormí, dormí, dormí. A partir de aquí hay dos alternativas. Nosotros cogemos la que va bordeando el litoral, mucho más bella, ya que podemos disfrutar de panorámicas de playas y acantilados que no tendríamos si tomásemos la variante oficial. La playa de Galizano es la primera que encontramos a nuestro paso. Una playa que cuando hay marea alta se convierte en una pequeña rilla. Un poco más arriba está la playa de Arenillas, algo más tranquila, de unos 360 metros de longitud. Pero sin duda, la playa que se lleva a la palma de la costa Trasmiera es la playa de Langre. Para alguno, quizás la playa más bella de Cantabria. Y no les falta razón, esta arenal, de más de un kilómetro de longitud, impresiona por estar rodeada de unos verticales acantilados de 25 metros de altura. Es el propio trazo de los acantilados el que va marcando el camino por el que tenemos que transitar. Una pena que el tiempo no acompañara mucho, porque unas escaleras nos invitaban a bajar. No obstante, desde aquí, las vistas del Cabo Galizano, con su característica roca en punta, son mejores. Un Cabo, al que nos acercamos todavía más. La senda invita al regocijo, un camino que pronto discurre entre dos mares. A la izquierda, una extensa plantación de maizales, y a la derecha, el imponente Cantábrico. Entre tanto mar, también hay espacio para las piscinas, pero en este caso, naturales. Las piscinas de Llanza solo son visibles si las mareas lo permiten. Si están tranquilas, se puede bajar por un camino de pescadores para disfrutar de un buen baño. Circulamos ahora por los acantilados de Loredo, dejando a la derecha la isla de Santa Marina, donde las gaviotas tienen su particular espacio reservado. Este camino desemboca en la playa de los tranquilos, que, a decir verdad, muy tranquilos no nos dejó cuando descubrimos que la marea no estaba lo suficientemente baja como para pasar al otro flanco. Menos mal, que siempre hay una solución para todo, y tiramos de fuerza bruta para sortear las rocas. Este es el camino, señores. Piernas, brazos, y mucha aventura. El corto senderito nos deja en la playa de Loredo. Esta playa se une a la de Somo y a la del Puntal para dar cabida a más de 4 km de longitud de Arenal, el más grande de Cantabria. Nosotros solo llegaremos hasta Somo, así que aprovechamos las zonas de arena más prensadas para poder rodar. Ganas de probar estas aguas nos faltaban, pero volvíamos a tener un tiempo algo adverso. En Somo se encuentra un embarcadero en el que tendremos que zarpar rumbo a Santander cruzando la bahía del mismo nombre. Este servicio de transporte lo llaman La Pedreñera y está activo durante todo el año. En el trayecto se realiza una parada en la localidad de Pedreña, para el embarque de nuevos pasajeros. También nos hacemos una pequeña idea de la península de la Magdalena, con su espectacular Palacio Real, construido en el año 1912. Santander nos recibe con los brazos abiertos. Mientras llegamos a nuestro destino, ya podemos apreciar el Paseo de la Pereta, con sus soberbios edificios, muchos de ellos de estilo francés. Muy cerca del muelle se encuentra la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, un austero edificio construido entre los siglos XII y XIV, principalmente de estilo gótico. Su estructura se compone de dos iglesias superpuestas, una inferior y otra en la planta superior. La superior sufrió numerosos desperfectos en un incendio que asoló la ciudad de Santander en 1941, lo que provocó numerosas reconstrucciones, como la Torre del Campanario, cuya sobria estructura casa más con la de una fortaleza. Muy a nuestro pesar, solo pudimos visitar el claustro, una joya del siglo XIV de planta rectangular con un jardín rodeado de cuatro galerías cubiertas de bóvedas o rivales, muy características del gótico. Desde el jardín observamos el cimborril, adornado con las estatuas de los evangelistas. No tenemos mucho tiempo para más, todo lo que nos ofrece Santander tendrá que esperar para próximas visitas. Enseguida, damos con las flechas amarillas, que nos llevan por un entramado de calles, avenida y polígonos industriales, con el fin de alejarnos de la ciudad. Generalmente, es lo que menos nos gusta de las grandes ciudades, el caos urbano. Hemos terminado de comer, ahora vamos por el término municipal de Peña Castillo. Vamos atravesando zonas urbanas y a ver dónde terminaremos. En la segunda parte de esta etapa, nos esperan demasiados tramos de carretera, algunos salvables por algún momentáneo atajo. Sin embargo, todo tiene su aliciente. En Santa Cruz de Bezana, por ejemplo, se encuentra la iglesia de San Jorge, construida a principios del siglo XX, a partir de la estructura de una parroquia más antigua. La travesía nos lleva por una carretera local hasta la localidad de Puente Arce, donde tendremos que cruzar el río Paz. Este ferrocarril que atravesamos lleva a un puente ferroviario que muchos peregrinos a pie toman para cortar la etapa unos 8 kilómetros. Una opción que no está asenta de peligro. Nosotros, en cambio, nos ceñimos al trazado oficial siguiendo el curso del río por el flanco izquierdo hasta Puente Arce. En esta población, damos con su iglesia de Santa María. Anteriormente, en la ubicación de este edificio, había un antiguo monasterio que se adaptó a una iglesia románica. La construcción actual se realizó en el siglo XVII. Cruzamos el río Paz, advirtiendo un bien de interés cultural como es su puente viejo, de la época medieval, construido en el año 1585. Al otro lado del río nos espera Ruña, con su iglesia de Santa Eulalia, construida en el siglo XVI en estilo renacentista. Salimos de Ruña y vamos dirección noroeste hacia Mogro, donde nos espera, en lo alto de una colina, la Ermita de la Virgen del Monte, construcción que se llevó a cabo entre los siglos XV y XVIII. Desde aquí hay buenas vistas del municipio de Miengo, atravesado por la autovía de Cantabria. Vamos dirección a mar. Es una variante del camino. A partir de la ermita, tomamos la carretera K322 en dirección a mar. Esta opción evita dar un rodeo por el trazado oficial. Seguimos hacia mar. Nos quedan dos kilómetros. Y aquí tenemos que encontrar el enlace con el camino oficial. El enlace con el camino oficial se hace enriquejada, y poco después se llega a Barrera. Nos quedan seis kilómetros para llegar a Santillana. A continuación, tomamos dirección a Camplengo, por la vía K340, por la que discurre un carril bici que agradecemos enormemente. ¡Gracias! ¡Gracias! Santillana del Mar, nuestro objetivo de hoy ya aparece a nuestra vista. La entrada a la población ya es en sí espectacular, con el requerimiento de su colegiata, que veremos ahora. Antes hay que celebrar la finalización de etapa como se merece. Santillana del Mar, que ni es santa, ni es llana, y ni tiene mar, es una localidad de unos 4.000 habitantes, muchos de ellos dedicados al turismo, gracias al valor histórico-artístico de la urbe. Sus calles empedradas, repletas de construcciones medievales, lo convierten en uno de los lugares más pintorescos de Cantabria. En la Plaza Mayor encontramos, además del Ayuntamiento, la Torre de Don Borja, del siglo XV. Nos dirigimos ahora a uno de los monumentos más representativos de Cantabria, la Colegiata de Santa Juliana. En el año 870, unos monjes que iban de peregrinación traen consigo los restos de Santa Juliana, una mártir que prefirió morir antes que renunciar a su fe. El templo actual comenzó a construirse en el siglo XII en estilo románico, aunque en los siglos XVII y XVIII se hicieron algunas remodelaciones. Al lado de la portada destaca su torre circular. Los tres ábsides corresponden a las tres naves interiores, y como es normal en el románico, no nos dejan de impresionar las formas de sus canecillos bajo las cornisas, o la de los capiteles de las columnas. Como en otras iglesias de este camino, no tenemos suerte al no poder visitar su interior, pero aun así, lo disfrutado es todo un regalo para la vista. Dejamos atrás la Colegiata. Ya la vamos a poder ver. Bueno, pero tenemos que volver. Un bisonte que alude a los pintados en las cercanas cuevas de Altamira nos da las buenas noches. Y lo más bonito. En fin, hasta mañana.